Los Lunes Rojos con Cuitláhuac Ante su inminente salida del gobierno veracruzano, Cuitláhuac García se encuentra desesperado, pues ante la ya pronta llegada del exdiputado Juan Manuel del Castillo, quien fue retenido en Buenos Aires, Argentina, en una prisión de la Patagonia ante su huida de no caer en manos de la que fuera la PGR, ahora Fiscaría General de la República. Son momentos de incertidumbre para el todavía gobernador del Estado. Como se recordará el exdiputado cordobés en sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal, señaló al gobernador de haberle entregado 750 millones de pesos del erario público del gobierno Duartista, dinero que el candidato de Morena aceptó a haber recibido ante la autoridad ministerial. El exdiputado del Castillo, quien al ser interrogado señaló directo a Cuitláhuac y al candidato del PRI, en donde destaca también haber entregado 200 millones al candidato del PRI y posteriormente 200 millones más en el conocido hotel Posada de Coatepec, Veracruz, al mismo candidato. Al parecer, existe un video del hotel en donde el ahora conocido diputado local recibe la cantidad mencionada por ser el chofer del candidato tricolor. Ante esta circunstancia, el gobernador se compromete a resarcir el daño, regresando dicho dinero que en ese entonces eran recursos de los veracruzanos y que los secuazas de Javier Duarte indebidamente habían tomado de las arcas del Estado. Y si Cuitláhuac, siendo candidato de Morena, recibió ese dinero, mismo que al parecer en partes ha regresado y que solo le faltan por entregar 35 millones que de acuerdo a nuestras fuentes de inteligencia, esa cantidad se encuentra en la institución bancaria de Imbursa. El gobernador está siendo sometido a una investigación, una carpeta de la Fiscalía General de la República y por lo tanto, por instrucciones directas del presidente López Obrador, se proceda conforme a derecho. Cuitláhuac, ya indiciado, busca desesperadamente apoyos, no solo porque tendrá que dejar la gubernatura, sino porque sea puesto en manos de un juez de control y otra será su suerte. La semana pasada estuvo en el Senado de la República. Ahí aprovechó para hablar con el senador Miguel Ángel Osorio Chón y con el también titular de la CFE, Manuel Bartlett, a quienes solicitó apoyo para que su caso no llegue a ser juzgado penalmente. Tenemos informes de alta confiabilidad y que guardamos por secrecía que el gobernador ofreció al hidalguense una oferta tentadora y de la cual el propio Osorio Chón lo pensó, lo reflexionó, lo meditó y que posteriormente le daré a la respuesta. Así como Manuel Bartlett, algunas propiedades rurales de alta pulsoalía. ¿Esto lo sabrá el presidente? Cuitláhuac también se ha reunido con el diputado Héctor Llunes Landa y con el candidato perdedor José Llunes Zorrilla con la finalidad de negociar que el joven Pepe vaya como secretario de gobierno para hacerle cuña supuestamente a quien quede como gobernador interino. Las relaciones de Cuitláhuac con el presidente pasan por su peor etapa. AMLO está buscando el momento idóneo para que Cuitláhuac solicite licencia al Congreso del Estado. Solo los fifís que a base de lana buscan apasionadamente que Cuitláhuac siga al frente del gobierno. Son los que a través de distintos medios dan versiones chayoteras para a ver si los incautos de la política se van con la finta. Solo unos cuantos días y el manotazo de López Obrador se dejará sentir. Información es poder. La mansión que acaba de adquirir el expresidente Enrique Peña Nieto en el País Vasco En la postdata le digo a usted que la mansión que acaba de adquirir el expresidente Enrique Peña Nieto en el País Vasco perteneció al exsecretario de Energía y Minas, Pedro Joaquín Colworth. De acuerdo a las investigaciones de las fuentes de inteligencia y de muy alto nivel, han dejado entrever a este reportero que dicha mansión le fue cedida por el exgobernador Javier Duarte, ahora preso en el Recursivo Norte de la Ciudad de México, pues este fue socio de Peña Nieto en la privatización de Pemex. Con esto le damos respuesta a lo que el propio presidente a través de su Twitter ha tratado de dar a conocer que no tiene ninguna propiedad. En punta de lanza, la suerte, o sea, la dupla suertuda, los diputados Javier Gómez Casarín, ex vendedor de autos originario del sur del Estado, tienen en su poder la maleta del dinero de Jocopo y la presidencia de la mesa directiva José Manuel Pozos, ex militante rabioso del PRI, en los años en que la corrupción la manejaba con maestría Fidel Herrera Beltrán. Ahora sucede que ambos son del partido Morena y son los que parten el pastel, pues Casarín tiene sus preferidos en el Congreso. Uno de ellos es el diputado Jorge Moreno Salinas, actualmente secretario de la Cámara, quien es atendido en forma muy generosa, a pesar que Jorge es priista y mozo de estoques del diputado federal Héctor Llunes Landa, mientras Pozos lleva a Guazú Molino colocando a sus incondicionales en la Secretaría de Finanzas y Planeación y ante todo esto, esta dupla no le sirve para nada a los diputados de otras facciones parlamentarias. Se comenta que ambos personajes tienen los días contados, pues desde el alto mando de Morena andan buscando quienes puedan representar la mayoría morenista. Sea por Dios y que venga más. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes, lo invito para que me escuche usted el próximo miércoles a la misma hora, por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Lisa Barona Conde y las cámaras el joven Luis Donaldo Barona. Y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias. Una familia de periodistas al servicio de usted. Gracias. 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 Gracias.